Música Inmediatamente a dos amigos para esta mesa de diálogo que se viene a continuación Ya llegó el maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada A quien saludo con gratitud y siempre con mucho orgullo Querido Jaime, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Querido Jaime, te saludo con mucho gusto, ¿me escuchas? Bueno, creo que Jaime no está listo en la conexión de todos los días Déjeme saludar al doctor en políticas públicas, conductor de espacios en Capital 21, el canal de la Ciudad de México Víctor Aramburu, quien ya llegó para esta mesa de diálogo Víctor, te saludo con mucho gusto, ¿cómo te va? Hola Vicente, buenos días Pues aquí, muy a gusto, muy contento de estar con ustedes, contigo y con Jaime Pues para echar el cotorreo y comentar los asuntos de ahorita de la mañana Claro que sí, Víctor, déjame ver si ya está Jaime Hernández ¿Ya está Jaime Hernández, compañeros? Te saludo con mucho gusto, Jaime, ¿cómo te va, maestro? Querido Vicente, muy buenos días en este jueves Vámonos con la información, vámonos con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador Para ir desmenuzando los temas para la audiencia de Sin Censura El presidente asegura que con García Luna se perseguía a unos y se protegía a otros Y que las cosas ya cambiaron Vamos a ver, escuchar lo que dijo el presidente en la mañanera El caso de García Luna tiene que ver con ese proceder De que se perseguía a unos y se protegía a otros Desde el gobierno Entonces eso también se acabó No hay ningún grupo protegido El que cometa un delito Jaime, Víctor, porque ahora desde la oposición Desde la oposición que hay que decir Tiene varias aristas La oposición política, la oposición mediática Están señalando Las posibles declaraciones de personajes En casos como el de El Chapo Guzmán Que hacen relación A Supuesta relación al presidente Andrés Manuel López Obrador Continúan con esta narrativa De que el presidente tiene nexos con el crimen organizado Y estas cosas que tanto Han dicho sin pruebas Mi querido Víctor Aramburo Sí Digo, van a tener Van a querer zafarse Pero hay que recordar Bueno, que incluso García Luna ya tenía denuncias Pues por enriquecimiento ilícito Y Pues por sospechas de narcotráfico Desde el propio sexenio de Felipe Calderón Digo, ahorita no recuerdo el nombre del general Que incluso fue también Detenido en su momento Precisamente pues porque tuvo el valor De ir a denunciar Las tropelías Y los nexos de De Gennaro García con el Con el narcotráfico Entonces Pues sí, es algo de Pues que seguramente va a seguir Pero bueno, pues Afortunadamente Y no tanto Pues García Luna Fue detenido en Estados Unidos Porque pues ya hemos visto Cómo ha sido el actuar Pues un poco de la fiscalía Aquí en el caso de México Pero también del Poder Judicial Entonces si ese juicio Se hubiera llevado a cabo Aquí en México Pues probablemente Todavía tienen Varias posiciones Ahí dentro del Poder Judicial Pues que le pudieran haber Echado la mano O incluso dentro de la fiscalía Como hemos estado viendo Bueno, pues Cómo han estado torpedeando Pues el caso Ayotzinapa ¿No? Las investigaciones Que también se han llevado a cabo Todavía hay bastante gente Infiltrada en los Cuerpos de procuración Y administración De justicia Pues que Vamos Pues tal De alguna forma Ligada Todavía Al Antiguo régimen Y digo Bueno, pues eso para bien Porque pues en Estados Unidos Va a ser más difícil Que este personaje Pueda corromper O puede utilizar Tráfico de influencias Pero pues también Ya debería ser la hora En la cual en México Pues justamente Estas instituciones Tanto de procuración Como de administración De justicia Y la parte Bueno, pues que tiene que ver Con el Poder Judicial Digo, entiendo Que pues cuesta trabajo Es un poder Independiente Pero que ya se hubiera Empezado una limpia ¿No? Y si bien Bueno, pues Está detenido Genaro García Luna Allá en Estados Unidos Pues aquí varios De sus lugartenientes También ya están detenidos Y sería interesante saber Pues en qué van esos juicios Y algo que yo todavía No me explico Es porque Felipe Calderón No ha sido siquiera Llamado a declarar ¿No? Ya ni siquiera Como indiciado Que yo creo que es lo que Todo el mundo Pues o varios De nosotros esperamos Al ser el causante Precisamente pues de Esta guerra De la cual todavía No salimos O sea, Felipe Calderón Recibió Una de las tasas De homicidio Bueno, la tasa de homicidio Más baja de la historia Y pues de ahí La quintuplicó En su sexenio Más o menos hasta mayo De 2011 Y no hemos podido salir De esa espiral De violencia Que el causo Que ahora sabemos ya Con la detención De Genaro García Luna Si bien ya había Varios indicios Y denuncias anteriormente Tanto administrativas Como penales Pues de los vínculos Que tenía Con el crimen organizado Y eso pues Desde Vicente Fox De hecho Pues lo que ha salido Recientemente en el juicio En Estados Unidos Es que desde que él era Director de la Agencia Federal De investigaciones Más o menos En aquel entonces En el sexenio De Vicente Fox Ya tenía denuncias Entonces Pues aquí en México Creo que todavía vamos A paso de tortuga En ese sentido Y bueno Y también el juicio De Estados Unidos Pero pues parece ser Que si tiene más probabilidades De prosperar Y ojalá Yo creo que es lo que Todos deseamos Pues eventualmente Veamos Siquiera declarando Y rindiendo cuentas A Felipe Calderón Pues ahora Cuando Cuando se sabe Cuando se sabe Que el principal Delincuente Fue Felipe Calderón Por ocultar Estos nexos De su gobierno Con el cártel De Sinaloa En cualquier caso En cualquier caso Para la gente Que conoce Cómo trabaja O cómo funciona El departamento De justicia Querido Vicente Una cosa Es acusar Y otra cosa Es demostrar Y hasta ahora Los miles De documentos Grabaciones Testimonios Que se han aportado Apuntan directamente A García Luna No sabemos Si va a haber Sorpresas Pero evidentemente Quien más Está preocupado En estos momentos Es Felipe Calderón Hay incluso Incluso Hay Los abogados De Calderón Han pedido Que el abogado Perdón Que el magistrado El señor Cogan De los nombres La lista completa De los testigos Que van a comparecer O desfilar Ante el inicio De este juicio En enero próximo Pero el juez Cogan Ha sido muy enfático No va a dar La lista De estos testigos Protegidos Testigos de excepción ¿Por qué? Porque conocen bien Cómo funciona Genaro García Luna Y todos sus aliados En el cártel de Sinaloa En este mundo Del crimen organizado Internacional Y claro Una vez que sabes Quien va a testimoniar Pues capaz de que Se amanece Muerto En un callejón O en la celda De una cárcel Y Todos y cada uno De los testimonios Que presentan Los fiscales Son compulsados Son Contrastados Una y otra vez Los fiscales De Estados Unidos En este caso No van a arriesgarse A que Un testimonio Resulte Un testimonio Chafa Que una prueba Sea cuestionada Y desechada Ellos tienen que amarrar Este caso Porque Se da la circunstancia De que Parece mentira Pero es la primera vez Que en un juicio Podrá decir Lo que quiera Que según se enteró Que un testimonio Del vicentillo Que en nombre Si Digan lo que quieran Una cosa Insisto Es acosar Y otra cosa Es demostrar Así es que Además Yo creo Que a estas alturas Como tú bien dices Con acusaciones A las desesperadas Está demostrado Que si hay algo Que tiene El presidente O su lado fuerte Es el de la honestidad Y la honradez A ser complicadísimo Complicadísimo Realmente Que le encuentren Andrés Manuel López Obrador Un vínculo Por más mínimo Que este sea Con el narco A lo mejor A lo mejor El único vínculo Que le encuentran Es cuando se bajó A saludar A la madre Del Chapo Guzmán Un acto De deferencia Nobleza Obliga Del presidente Frente a la madre De uno de los criminales Más legendarios Que ha tenido México Así es que Pero fuera de eso No lo creo Querido Vicente Fíjense que El senador Ricardo Monreal Esto si ya raya En lo Grotesco El senador Ricardo Monreal Le echó la bolita Al presidente Andrés Manuel López Obrador Sobre un tema Importantísimo De hecho Yo lo leí De Leticia Robles De la Rosa Esta reportera Que parece ser La reportera Que tiene marca personal Con Ricardo Monreal Fíjense que Le voy a pasar Al equipo De producción Esta declaración De Ricardo Monreal Porque Ayer Circuló Esta declaración Que dice Fue el presidente López Obrador Quien pidió No aprobar Por el momento El tema Del glifosato En el Senado El titular De la Secretaría De Gobernación Adán Augusto López Hernández Así se lo Pidió A Ricardo Monreal Dice Ricardo Monreal Es otra farsa Y es otra mentira El que intenten Culparme A mí Y esto es Importantísimo Porque hoy El presidente Andrés Manuel López Obrador Desmiente A Ricardo Monreal Vamos a ver Y escuchar Lo que dijo Ricardo Monreal Sobre el tema Importantísimo Este dictamen Que se frenó Del glifosato En el Senado De la República Vamos a ver Y escuchar Y lo de glisofato Glifosato Glifosato Es un tema Delicado Que nos ha tenido A la bancada Divididos Porque hay opiniones Distintas Dentro de la bancada Pero quien nos solicitó Revisar el tema Y quienes Nos solicitaron No apresurar El dictamen Fue el ejecutivo A través del secretario De gobernación El secretario De gobernación Me dijo Que el presidente De la república Había solicitado Un estudio Más profundo Sobre los impactos De esta medida Legislativa Y que esperáramos Estoy seguro Que se le encargó A la secretaria De economía Luego entonces Es otra farsa Y es otra mentira El que intenta Incultarme a mí Lo he visto en redes No, al contrario Estamos esperando Que el presidente Exprese su opinión En una norma Jurídica Tan importante En materia De salud Y seguramente Lo que exprese El presidente A través de la opinión De la secretaría De economía Lo va a asumir La mayoría Del grupo parlamentario Pero se ha dado Y se ha prestado Para volver A lastimarme Pensando Y diciendo Incluso Que yo soy El que está Obstaculizando La aprobación De esta ley Lo que resulta Una flagrante mentira Y una total falsedad Pero ese es otro De los elementos Para demostrarles Que hay una campaña Sistemática En mi contra No tengo nada Que ver Con eso Sin embargo En las redes Se me ha culpado Incluso En expresiones De algunos Influencers Me han culpado De que yo estoy Parando Esta reforma De glifosato Cuando es el propio Gobierno El que solicitó Esperar Que no dictamináramos Hasta que tuvieran Una opinión clara Sobre los efectos Que pudiera provocar Esta reforma Bueno Desde hace tres días Fabricio Mejía Escribió Tres senadores Nancy Sánchez Rafael Espino Y Ricardo Monreal Sabotearon La prohibición Del herbicida Cancerígeno Glifosato Cambian nuestra salud Por las ganancias De los latifundistas A eso llaman Reconciliación Escribió Fabricio Mejía Bueno Pues algunas amigas Amigos En redes sociales Hoy Escribieron La vocera de Monreal Y su patrón Mienten Al decir Que López Obrador Mandó frenar La iniciativa Que elimina Paulatinamente El uso Del glifosato El presidente El presidente Básicamente dice Que tiene otros datos En referencia A las declaraciones De Ricardo Monreal Tómala Monreal Vea y escuche Lo que dijo El presidente En este tema Ya había comentado En días pasados Un poco Sobre el tema Si podría confirmar Si usted Tio la orden Para que En el Senado Pues se congelara Esta iniciativa Para ya eliminar El uso De glifosato Así lo dijo Ayer el senador Ricardo Monreal Y que fue una petición Que se hizo A través del secretario De gobernación Si fue así Y cuál fue la motivación No Tenemos un acuerdo Que se suscribió Está firmado Por el presidente Para que Se limite La importación De glifosato Y al mismo tiempo Se vaya Investigando Sobre la posibilidad De sustituirlo Por Una sustancia No dañina Para la salud Porque Se sostiene Y hay pruebas De que Este agroquímico Afecta La salud Sin embargo Es muy usado Para la actividad Agrícola Es un Matayerba Entonces Para la limpia Se utiliza Este agroquímico Pero Afecta La salud Entonces ¿Cómo se sustituye? Porque Tiene que haber Una Alternativa Para seguir Produciendo Hablaba yo Hace unos días De que Antes Que No había Tanto Monocultivo O producción Comercial O Habían Más Pequeños Productores No estaba No estaba Tan Concentrada La producción Agropecuaria En el país Pues La limpia Se hacía Con machete O con la tarpala Para limpiar Para limpiar La hierba En los surcos De maíz De frijol Pero Ahora Estamos Hablando De Grandes Extensiones De terrenos Entonces Con el agroquímico Se avanza Más Pero Tiene El inconveniente De que Afecta La salud Entonces El Conacyt Está Haciendo Una Investigación Para ver Si Encontramos Una Alternativa Y Ya Hay Un Acuerdo Que Suscribí Se Presentaron Estas Iniciativas Y Se Generó Una Polémica Porque También Hay Que Decirlo Detrás Del Glisofato Están Las Empresas Transnacionales Que A ellos No les Importa La salud Del Pueblo No les Importa Poco A ellos Lo que les Importa Pues es El Negocio Y Fíjense Perdón Por Extenderme En esta Exposición Para Escuchar Sus Opiniones Víctor Jaime Pero Nada Más Para Que Se Entienda El Nivel De Compromiso Político De Una Periodista En La Cobertura De Estos Temas Leticia Robles De La Rosa Quien Le Hace Marca Personal A Ricardo Monreal Escribe Que Que Pasó Ayer Entre Los Senadores De Morena Se Gritaron Si Se Descalificaron Si Se Reprocharon Si Empezaron Con Glifosato Siguieron Con Acusaciones De Comprar Periodistas Y Culminaron Con El Tema De Lealtad Y Fíjense Cómo Cabecea La Nota En El Periódico Excelsior En Donde Publica Leticia Robles De La Rosa Orden Presidencial Frena Fin De Glifosato Pues El Presidente Acaba De Desmentir A La Periodista Y Al propio Monreal O Como La ves Tú Víctor Pareciera Que Monreal Hace Bueno Eso Que Hemos Venido Advirtiendo Y Tan Lejos De La 4T Ricardo Monreal Si Pues Creo Que Lo Comentaremos La Semana Pasada Pues También Con El Caso De Ricardo Salinas Pliego Yo Creo Que La Estrategia Un Poco Es La Misma En El caso De Ricardo Monreal Que Dicen Bueno Pues Que Tus Amigos Hay Que Tenernos Cerca Pero Tus Amigos Todavía Más Cerca ¿No? Yo Creo Que El Perfectamente Como Era Monreal Es En su Estrategia Que Empezó A A Partir De 2017 De Chantajear Con Irse Con La Oposición Que Al Final Si La Cumplió En 2021 Pero Al Menos No En 2018 Como Candidato De Oposición Para El Gobierno De La Ciudad de México Y Bueno Pues Con Todo este Discurso Que Maneja De La Reconciliación Él Y Sus Gilguerillos Ayer Vimos Una Pues Un Video De Gibran Ramírez Ya Entablando Buenas migas Con Dante Delgado Digo Yo creo que Es una Cuestión De Tiempo Yo creo que Próximamente Los veremos Al senador Monreal Quizá Ya de ese Lado En Movimiento Ciudadano Y con Torta Bajo El brazo Con Gibran Y Algunos Otros De sus Allegados Porque Es como Una Cadenita Por Ahí Pero Justo Cuando Monreal Habla Cerca De La Reconciliación Pues Más Bien Parece Que La Reconciliación O Más Bien Es Transparente Y lo Está Diciendo Con El Antiguo Régimen Porque En Este Asunto Del Glifosato Tiene Nombre Y Apellido Y Es Muy Fácil El 90% De La Venta De Glifosato En México Al Menos La Hace Monsanto Y Vaya Entonces Y Pues Es Una Transnacional Ya Sabemos Bueno El Tipo De Oligopolio Que Se Presenta En Los Agroquímicos Pues En Este Caso Es Prácticamente Un Monopolio Entonces Pues Parece Ser Que Monreal Está Haciendo Las Paces Pues Por Una Parte Con Monsanto Bayer Ya Es La Mienda Empresa Y Por Otra Parte Pues Efectivamente Los Latifundistas Que Recurren Al Monocultivo Representados Generalmente En el Consejo Nacional Agropecuario Pues Que Son Sus Principales Clientes No Los Las Grandes Extensiones De Sembradíos De Soya De Sorbo De Esos Que Encontramos En La Laguna Pero También En La Península De Yucatán En varias Partes Del País Pues Es Con Los Que Se Quiere Reconciliar Monreal En este Caso Pues Con Varios Tipos De oligarcas Pero Pues En Son De Varias Generaciones Ahora No Es Algo Que Solamente México Pues Se Le Ha Ocurrido El Glifosato Está Prohibido Ya En Varios Países Incluso Dentro De Estados Unidos En Varias Ciudades Está Prohibido Que Se Utilice En Argentina También Que Es Una Potencia Productora De Alimentos En Escocia En España Nueva Zolanda Digo Son Países Que Además Se Caracterizan Por Tener Buenos Sistemas De Investigación O sea No Es Como Que Sea Una Cuestión Exclusivamente Política Y De Un Día Para Otro Decidan Prohibir El Uso De Estervicida Y Llamar Atención Aquí Justamente Pues Estamos Hablando De Una Concentración Del Mercado Del 90% Pues Si la Cofese ¿Qué? Pues Esa Como Otra De Las Cosas Que Uno Se Queda Y ¿Para Qué Sirvió Este Armatoste Institucional Que Fue Fruto Del Pacto Contra México De Las Reformas De Peña Nieto Pues Que Además Tiene Bastante Buenos Sueldos Pues ¿Por qué Hay Tanta Concentración En El Mercado De Un Agroquímico En Particular Que Además Tiene Efectos Dañinos Si Lo Vemos En la Unión Europea También Ahí Si No No Se Ha Prohibido De Manera Total Pero Pues La Estrategia Que Están Siguiendo Es Parecida A La De México De Irlo Sustituyendo De Manera Gradual Por Los Daños Que Causa Sobre Todo A La Salud En Términos De Cáncer Y Se Transmite Para Varias Generaciones Entonces Pues Si Digo Es Parte De Pues Que Tendremos Que Desarrollar Alguna Alternativa Porque Finalmente Pues Si Queremos Mantener La Disponibilidad Y La Producción De Alimentos A Gran Escala Pues Tenemos Que Encontrar Alguna Forma Pero No A Costa De La Salud De La Gente Y Más Cuando Pues Estamos Hablando De Oligopolios Nacionales Y Transnacionales Otra ¿Cómo Decirlo? Si Otro Episodio Más De La Película Llamada El Desencuentro Entre Ricardo Monreal Y El Presidente Andrés Manuel López Obrador Jaime Yo creo Que Mira Es Es Fascinante Como Ver Durante La Conferencia Mañanera Como El Presidente Arrojó Al Paso De Los Caballos A Ricardo Monreal Porque Para Mí Fue Clave La Mención La Alusión Que Hizo El Presidente Al Tema De Las Grandes Corporaciones Y Empresas Interesadas En Que El Glifosato Todavía Permanezca En México El Caso Es Que Además Ese Para Mí Es Un Indicador Obvio De Que El Presidente Está Desmintiendo A Ricardo Monreal Pero Además Yo Creo Que Para La mayoría Ya No Solamente Presidencia Sino Los Compañeros De Morena Queda en Evidencia Que Ricardo Monreal En Muchos Sentidos Se Ha Convertido En El Dinamitero Mayor De La Oposición Contra La 4T En El Senado Y Saben Que Estas Conocen Muy Bien A Ricardo Monreal Sus Argusias El Gambeteo Que Suele El Que Suele Hacer Gala En El Proceso De Negociaciones Algunos Dicen Que Es Muy Bueno En Ello Que Es Muy Pues Es Que Es Muy Eficaz Pero A veces Yo Creo Que A Ricardo Monreal Ya Se Le Ve Se Le Ve El Plumero Se Le Va Por Entonces Yo Creo Que Es Evidente Que Ricardo Monreal Tiene Una Característica Que La Ha Demostrado Una Y Otra Vez Al Frente Del Senado Por Grupo Morena Y Es Lo Que Yo Llamo Su Diligencia Selectiva Es decir Ricardo Monreal Es Dirigente Es Aplicado Saca Las Cosas Adelante Cuando Le Conviene A Él Primero Y Luego Morena Entonces Yo creo Que aquí Con el Pretexto De que Había un Estudio Que Buscaba Una Transición Entre El Glifosato Y Un Tipo De Abono Mucho 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 Más Benévolo Con 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 Consumidores Y se Aprovechó Y se Esta es Mi Oportunidad Para Que Las Grandes Empresas Pues Se Sigan Beneficiando De Contratos Y Repartición Entonces Se Inventaron Esta Historia De que Había Un Estudio Que De Alguna Manera Era Algo Así Como Un Suspéndase Este Esta Discusión Pero Lo cierto Es que El Presidente Y además Hay que Reconocerlo Por el Momento No Hay Realmente Un Abono Que Sustituya Al 100% Al Glifosato ¿No? Hemos Visto Como En Estos Procesos De Transición De Energías Sucias Energías Limpias Tampoco Se Puede Dar De La Noche A La Mañana Pues Esto Ocurre Con El Glifosato Así Es que Yo Creo Que Monreal Dijo Bueno Voy a Hacer Como Que Escuché Mal Como Que Es Un Fenómeno Como Que Es Un Caso Más De Teléfono Descompuesto Que Yo Dije No 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 Me Dijeron Para Como Dice En In In Hold Your Presidente Encarga Un Estudio Cuando Todos Sabemos Que Fue La Escusa Perfecta Para Ricardo Monreal A Quien Insisto Se Ha Convertido En El Dinamitero Mayor De La Oposición En El Senado Bueno Y Para Cerrar Hablando De Personajes Si Me Permiten Ya Vieron Este Video Que Circula Gabriel Cuadri A Mi La Verdad Me Dio Mucha Risa Porque Yo Sé Que Hemos Hablado Del Personaje Y Entendiendo Que Se Trata De Gabriel Cuadri Pero La Verdad Andan Muy Muy Loquitos Ahora Resulta Que Gabriel Cuadri Anda Defendiendo A Porfirio Díaz Y Anda Cuestionando Y Criticando La Lucha De Revolución Fíjense Lo Que Dice En Twitter No A La Glorificación Insana De La Sangrienta Guerra Civil Llamada Revolución Mexicana No A Los Asesinos Bandoleros Levantados En Armas Contra Gobiernos Legítimos No Pues Vamos A ver Escuchar Es Insano Que Se Siga Glorificando A La Llamada Revolución Mexicana Como Ocurre Ahora En La Cámara De Diputados Que En realidad Fue Una Guerra Civil Muy Sangrienta Devastadora Que Destruyó A México Que Sembró El Odio Que Sembró La Violencia Es Insano Que En México Personajes Violentos Asesinos Bandoleros Personajes Que Se Levantaron En Armas En Contra Del Orden Constitucional Eso Verdaderamente Es Algo Perverso México Debiera De Tener Una Visión Mucho Más Equilibrada De La Historia Reconociendo Los Logros De Las Diferentes Etapas Por Ejemplo En Este Caso De La Época Porfiriana México Debe Ya De Avanzar Debe De Liberarse De Esta Carga Ideológica Que Nos Provoca Tanto En Cono Tanta División Y Tanta Violencia Política México Debe Reconciliarse Con Sí Mismo México Debe Tomar A Los Grandes Personajes De Su Historia Constructores De Instituciones Grandes Empresarios Científicos Educadores Gente Que Verdaderamente Ha Promovido El Progreso Y El Bienestar De México Y Olvidarnos Por Favor De La Violencia De Los Violentos De Los Asesinos Y De Los Bandoleros México Necesita Otra Visión De La Historia Equilibrada No Manía Constructiva Y Con Visión De Futuro Disculpe Usted Don Gabriel Cuadri Por Hablar De Ricardo Flores Magón De Emiliano Zapata De Pancho Villa Perdone Usted Don Gabriel Cuadri Debimos Generar Los Libros De Texto Con La Visión De Porfirio Díaz De Su Esposa De Victoriano Huerta Más o Menos Por ahí Voy Entendiendo No Sé Tú Qué Piensas Mi Querido Víctor Aramburo Obviamente Nótese Mi Sarcasmo Sí Digo Aquí Se Balconean Bien Duro O sea Porque Por un Lado Demuestran Una Tremenda Ignorancia De La Historia De México Que Digo Pues Se Estos Libros Que Seguramente Varios De Nosotros Nos Hicieron Leer En La Preparatoria Y Que Además Son Bastante Buenos ¿No? Este Por un Lado Está El John Reed Este El De México Insurgente Y El De John Kenneth Turner ¿No? Este También Otro Periodista De Estados Unidos Digo Y Nadie Va A decir Que Eran Chayoteros De Su Momento ¿No? El De México Bárbaro Y De Cómo Eran Deportados Y Muchas Veces Muertos En El Camino Y 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 Esclavos Como dirían Enrique Morty No Esclavitud Con Pasos Extras Pero Para Todos Los Efectos Prácticos Lo Eran Sin Importar Pues Va Básicamente Todo El Sufrimiento Humano Y Muchas Veces Eran También Vendidos Como Esclavos A Cuba Todo Esto Durante El Porfiriato Y Por Otro Lado O sea Ese argumento Del Famoso Orden Y Progreso Que Era El Eslogan De Están Más o Menos En La Misma Situación De Desarrollo Pues Ahí También Llegó El Ferrocarril Ahí También Llegó La Electricidad Ahí También Llegó El Telégrafo Este Vamos Pues Es La Época De La Gran Expansión Del Capitalismo A Nivel Internacional Y Vamos Tuvo Consecuencias No Solamente En México Sino Pues También En Rusia En Su Momento No Justamente Por Los Abusos Normal Que Los Vecinos Pues Voltearan A ver Y Hicieran Estas Grandes Inversiones En Estos Países Entonces Yo Creo Que Se Balconean O sea Por Un lado Demuestran Su Tremenda Ignodancia Pero Realmente Lo Que Admiran A Porfirio Díaz No Es El Progreso Lo Que Le Admiran Es El Autoritarismo Vamos Porfirio Díaz Lo Político Con Las Elites Locales Y Los Caciques Locales Pues Eso Continuó Reproduciéndose En El Régimen Post Revolucionario Y Eso Si Subsanando Varios De Los Abusos Tanto Laborales Como En Términos De Derechos Sociales Y Económicos Pues Que Que Se Comitieron Durante El Porfirio Díaz Pues Ojalá Fuera El Porfirio Díaz Del Cinco De Mayo De La Una Vez En El Poder Pues Se Transformó Totalmente Pues En Un Autócrata Y Justamente Al Servicio Pues De La La Oligerequía Particularmente Nacional Porque Si De La Internacional Pues Trataba Hacer Cierto Contrapeso Que Tampoco Es Argumento De Las Transnacionales De Estados Unidos Con Las Transnacionales De En su momento Europeas Pero Claramente Pues No Era Una Época De Progreso Capa Social Muy Chiquita Y Pues Varios De Esos Lo Comentábamos También La Vez Pasada ¿No? Varios De Los Herederos De La Oligerequía Porfirista Pues Allá Andan ¿No? Santiago Criles Uno De Ellos Los Terrazas Que Si Afortunadamente Perdieron Algunas De Sus Tierras De Los Latifundios Que Tenían Pero Pues Siguen Teniendo Cierto Poder De De Alguna Forma ¿No? De De Guasa ¿No? Al igual que Xochitl Galvez Y otros Y otros Panistas Del estilo Pero Pues Ni modo La Gente Por Ellos Si Los Tenemos Que Aguantar Y Tenemos Que Aguantar Esos Desfiguros Y Le Está Hablando A Cierto Sector De Ultraderecha Que Vimos La Reunión Que Hubo La Semana Pasada Pues Que Cada Vez Más Están Fuera Del Clóset Estos Personajes Y Si Poder Como Lo Han Logrado En España Como Lo Han Logrado En Varios Países De Europa En Sudamérica No Este Con Bolsonaro O sea Porque Muchas Veces Uno Se Pues Si Se Burla De Este Tipo De Personajes Hasta Que De De El Poder Y Ahí Si Que Miedo Porque Si Lo Pero También Con Cierta Seriedad Ese Es El Punto Mi Querido Jaime Hernández La Visión De Cuadri Con Este Videito Pedorro Que Circula En Redes Sociales Más Cerca De Vox De España Que De Otra Cosa Y Cada Vez Son Más Estos Personajes Que Le Apuestan A La Radicalización Hacia Lo Ultraconservador Hacia La Extrema Derecha Mi Querido Jaime Si Proposiste Este Tema Yo Fue Inevitable Para Mí Acordarme De Aquella Polémica Que Desató En Su Momento Carlos Fuentes Cuando Dijo Que México Tenía Que Reconciliarse Con Su Pasado Y Con Su Historia Y Dijo Esto A Propósito De Una Iniciativa Para Colocar Una Estatua De Hernán Cortés En El Paseo De La Reforma ¿No? Ya Te La Gente Dijo ¿Pero Cómo Se Le Ocurre A Carlos Fuentes Proponer Que Se Ponga En Estatua De Hernán Cortés Un Hombre Que Conquistó A México Y Causó Un Genocidio ¿No? Pero Dicho Esto Yo Encuentro Que Incluso Esa Iniciativa De Carlos Fuentes Que Por Supuesto Nunca Prospero Pero Dio Margen A Un Debate Interesante ¿No? Porque Quieras Todos Somos Mestizos ¿No? Y Y Claro A partir De ahí Dices Bueno Una cosa Es reconocer Tu pasado Tus raíces Y otra Cosa Es rendirle Tributo A Hernán Cortés ¿No? Pero Fue un Debate Interesante Pero Estas Ideas Tan Yo diría Tan divertidas Como perturbadoras Del señor Cuadri Te hablan Realmente De Esta Tendencia A reinventar O tratar De corregir La historia A A mí Desde cuando Desde que Ella era yo Estudiante En la universidad Yo he tenido Muy buenos Profesores De historia La verdad Muy buenos Profesores De historia Y uno De ellos Decía Que Revisar La historia Es decir El revisionismo De la historia Con fines Fácticos Es muy Peligroso Pues sí Es cierto Si tú Revises La historia Con el fin De Establecer Nuevos Hechos Hay que tener Mucho cuidado Y yo lo que veo Aquí De parte del señor Cuadri Es hacer un Revisionismo De la historia Para que los Dictadores Del pasado Los Antepasados De los Oligarcas De los ladrones De los Corruptos Que todavía Tienen Descendencia Porque es un Linaje Extenso Pues ya no Queden tan mal Parados No se les vea Como unos Mexicanos Traidores O poco Patriotas ¿No? Entonces A mí me resulta Fascinante Y al mismo Tiempo Patético Este intento De Cuadri Por de alguna Manera Tratar de Redimir Porfirio Díaz Porque también He visto Que hay intentos Por tratar De Mostrar Un rostro Cada vez Más benévolo De los Cristeros ¿No? Del movimiento Cristero Entonces Esto te Da Esto te Revela Hasta qué punto El señor Cuadri Es un elemento Puro y duro De la extrema Derecha Vinculada A movimientos Como Vox El movimiento Cristero La gente Que cree Que El generalísimo Franco Hizo una gran obra En España Y que Porfirio Díaz Fue un gran mexicano Y la gran pregunta Que yo le haría Al señor Cuadri Luego entonces ¿Por qué los restos Del señor Porfirio Díaz Están en París? Luego entonces ¿Por qué Porfirio Díaz Tuvo que poner Pies en polvorosa Para largarse De este país Que ya no lo aguantaba? ¿No? Y ya nada más Falta que nos diga Que el general Santana Era un santo Y que hizo Muy bien En cederle A Estados Unidos Casi la mitad Del territorio Yo creo Yo creo que En el fondo El señor Cuadri Tiene Tiene un alma De traidor Un alma De traidor No solamente A la historia De México ¿No? Sino A todo el pueblo De México Porque mira Que resucitar Intentar Resucitar La buena Reputación De El señor Porfirio Díaz Y presentar Al pueblo Que se levantó Contra esa dictadura Como una bola De chancludos Guarachudos Criminales Sanguinarios Realmente Es Tratar De De establecer Un borrón Y cuenta nueva En los libros de historia Pero sabes Por fortuna Por fortuna Todos los mexicanos Tenemos una Gran memoria Histórica Hoy me gustó Precisamente A propósito De esto La La frase Que utilizó El presidente Cuando hablaba De Cómo México Tiene una cultura Hay una historia Tan potente Tan potente Que es En muchos sentidos Irreductible Irreductible Ante fenómenos Como la globalización Y decía Hay que tener en cuenta El tronco Tan grueso De nuestra cultura De nuestra historia Y ahí Yo veo Esta metáfora De este tronco Enorme De la historia De México Y llega Este El señor Cuadri Con un cortaúñas Tratando De hacerle Mella A ese tronco Tan Tan robusto Tan Heroico De nuestra historia Así es que Yo creo que el señor Cuadri Se va a convertir En una anécdota Más De este revisionismo Histórico Que insisto Cuando la historia Se revisa Con fines fácticos Para tratar De establecer Otra narrativa Eso es peligroso Porque le da Sabes Le da Gasolina Le pone Gasolina Atiza Los movimientos De extrema derecha Que siguen Considerando Que Porfirio Díaz Fue un gran héroe Que el movimiento De los cristeros Fue algo Increíble Que defendían Sus derechos Religiosos Cuando en verdad Los cristeros Cometieron Crímenes Realmente Aberrantes Y también Pensar Que Los héroes De nuestra revolución Que nos dieron Patria Que Trabajaron Otra cosa Es que Los herederos De esa revolución Hayan traicionado El movimiento Hay Como Nuestro querido amigo Hablaba De los Libros De John Reed Y de todos estos Pero también Hay un gran libro No me acuerdo De quién es Ahora mismo El autor Pero el libro Se llama La revolución Interrumpida A lo mejor Si se acuerda Él Yo no Y es Propone esto No como La revolución En muchos sentidos No terminó De culminar En En todos Sus Aspiraciones En todos Sus objetivos No Pero De eso A considerar A los revolucionarios En Asesinos Y criminales Realmente Es un Acto Realmente Tan Deslealtad A la historia De este País Pero no Me extraña Del señor Cuadri La verdad El señor Cuadri Es Es otro De los Grandes Traidores Que se siente Muy a gusto En medio De estos Oligarcas Que entre Todos ellos Quisieran Reescribir Los libros De historia Quisieran Modificar Por completo El sistema Educativo En México Por fortuna Por fortuna Llegamos a tiempo Para tratar De evitar Lo Querido Vicente Y querido Víctor Oye Jaime ¿Por qué Nos cerramos Invitando a la gente Para que te vea Te escuche Te lea Te siga Gracias Querido Vicente Pues sí Le pido A todos A todos Los seguidores De Sin Censura O quien pueda Que se sume También a nuestro Canal de Nopto Para Cínicos Transmitimos Todos los días A partir de las 14 horas También les pido Que nos sigan A través de nuestras Redes sociales A través de mi cuenta De twitter Arroba Jaime Journo Y también A través de la sección De las jornadas Sin fronteras De nuestro gran Periódico Nuestro gran 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 Periódico Un periódico Que sigue Por fortuna Manteniendo Su independencia Editorial Y les invito Que no solamente Nos sigan A través de Nocto Para Cínicos Mis redes sociales Y la sección La jornada Sin fronteras De nuestro gran Periódico La jornada Muchas gracias Querido Vicente Un abrazo A nuestro querido Víctor Y nos vemos Más tarde Un abrazo Jaime Víctor Aramburu Cerramos Invitando a la gente También para que te vea En Capital 21 Para que te lea En redes sociales Para que te siga Para que te apoye Víctor Pues muchísimas gracias Vicente Y pues un saludo También a Jaime Siempre es un gusto Comentar aquí Los asuntos Pues chuscos Algunos Y otros Pues no No tanto No sino Más serios Bueno pues a mí Me encuentran Todos los martes Por Capital 21 En punto de las 10 De la noche En Economía con Sazón Lo pueden encontrar También en el canal De Capital 21 Aquí en YouTube O también en Facebook Y en Twitter En la barra de opinión De Capital 21 Y pues también me encuentran De manera mensual En las columnas Plebeyas De la revista Sentido Común Y pues en Twitter Ahí está mi arroba Es B de Víctor Aramburu Cano Pues ahí también Para entrar al slam ¿No? De Twitter Que se pone divertido La verdad Pues un saludo a ambos Y muchas gracias Por el espacio Gracias Víctor Gracias Jaime Un abrazo para ambos Gracias por llegar A la cita Con la audiencia De Sin Censura Este y otros temas Déjeme saludar Al más jovencito De nuestros carnalitos Ya llegó Manuel Pedrero Analista, político Estudiante de la UNIR Y orgullosamente Miembro de esta Familia Sin Censura ¿Cómo estás Manuel? Te mando un abrazo Otro de grande De regreso Querido Vicente Te saludo A ti y a toda la audiencia A todo el equipo De Sin Censura Desde La Perla De La Chontalpa Desde Comalcalco, Tabasco A tus órdenes Y como siempre contento De estar aquí En Sin Censura ¿Cómo ves a Al rudo De Ricardo Monreal? ¿Cómo ves? Yo siento que Cada vez más cercano A la oposición Cada vez más cerca La ruptura De Ricardo Monreal Con el presidente Andrés Manuel López Obrador Imagínate Héctor Vasconcelos Canceló su viaje A España Porque dice que Prioridades son prioridades Y Ricardo Monreal Nos demuestra Cuáles son sus prioridades Entendió el que entendió Manuel Siendo Héctor Vasconcelos Me parece que Presidente de la Comisión De Relaciones Exteriores En el Senado De la República Es decir Una de sus principales Encomiendas Es justamente La diplomacia internacional Pero no solamente Héctor Vasconcelos Vicente Sino su colegislador Compañero Ignacio Mier Quien es el presidente De la Junta de Coordinación Política De la Cámara de Diputados Y al mismo tiempo Coordinador de la bancada De Morena En San Lázaro O sea Todos literalmente Renunciaron Al asistir a España Para acompañar Al presidente López Obrador No creo Que haga falta Decirlo Pero pues vamos a decirlo Ricardo Monreal No está con Morena No está con la 4T Y para que haya ruptura Significa que debe de haber Dos partes interesadas En algo mutuo Realmente la 4T Y el presidente López Obrador Perdió el amor El cariño Y el respeto A Ricardo Monreal Desde hace mucho tiempo Te voy a contar algo Aquí en este medio Porque sabes que Queremos mucho a Sin Censura Que creo que no he dicho En otro lado Pero después de las elecciones En 2021 En donde Ricardo Monreal Saboteó Y operó Su estructura política Para jugarle sucio A la jefa de gobierno Y romper Reventar las elecciones Para que perdiera Morena Y colocara sus peones En la Ciudad de México Como Sandra Cuevas En la alcaldía Cuauhtémoc 24 horas después Fue citado En Palacio Nacional Para reunirse Con el presidente López Obrador El presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Regañó Y le reclamó A Ricardo Monreal Por haber saboteado Justamente La elección En la Ciudad De México Monreal Se hizo el oxiso Y dijo que no tenía Nada que ver Y prácticamente Casi llorando Sale de Palacio Nacional Ese día El día después De la elección Fue la última vez Que Ricardo Monreal Fue a ver Al presidente De la república En Palacio Nacional Desde entonces No se han visto Eso tiene ya casi Un año Querido Vicente Más de un año Y medio Ricardo Monreal Está fuera De la 4T Pero más allá De eso Va a reventar La liga Para estirarla Hasta donde tope Lo mejor Que le puede pasar A Ricardo Monreal En este momento Es que lo expulsen De Morena Porque eso lanzaría Una narrativa De su supuesta Reconciliación Y eso es lo que quiere Que lo expulsen De Morena Que lo renuncien Que lo despidan Creo que lo más Inteligente De hecho Querido Vicente Sería Dejarlo En Morena En este momento Que haga todo Lo que quiera Porque lo cierto Es Querido Vicente Que de lo único De lo que se necesita Ricardo Monreal Son de las reformas Estructurales En materia de mayoría Constitucional Lo que significa Que solamente Sirve para la 4T Ricardo Monreal Conseguir mayoría Calificada ¿Eso qué significa? Que solamente Lo ocupamos Para las reformas Que ocupan Mayoría calificada Ya pasó La eléctrica Ya pasó La De la Guardia Nacional Y la última Es la electoral Lo que quiere decir Que una vez Que la reforma electoral Pase o no pase Ricardo Monreal Ya no será necesario Lo sabe Y lo saben Será desechable Así que Por eso Por eso es que dice Que en diciembre Va a ver Si se va O se retira Porque sabe Que ya no Será útil De hecho Hace tiempo Dejó de ser útil Si no No entraría El secretario De Gobernación Aragagusto López Hernández Para hacer Su teje Y maneje Oye Manuel Estoy Anonadado Por la cobertura Que le están dando A la marcha Que encabezará El presidente Andrés Manuel López Obrador El domingo En los medios Corporativos En los medios Tradicionales Por parte De personajes Que han sido Por qué no decirlo También criticados En la mañanera Por el mismísimo Primer mandatario No sé si ya te diste cuenta Lo que está publicando Milenio Azucena Uresti Presentó Una gran investigación Gran compromiso Con las matemáticas Si a cada una De las personas Que van a ir a la marcha Le dan de 300 A 500 pesos De viáticos Para el domingo Y Morena Logra acarrear 300 mil personas El costo será De 90 A 150 millones De pesos Y la pregunta Que se hacen En Milenio Y Azucena Uresti ¿Quién pagará Los acarreados? Escuche por favor Algunos grupos Para organizar A personas Que vengan A la manifestación De varios estados De la república Por ejemplo Desde Hermosillo Saldrán varios autobuses Que pueden abordar Previa inscripción A cambio de qué Transporte Hospedaje Y 300 pesos Al día Para alimentos ¿De dónde? ¿De dónde está saliendo Este dinero? Sí, bueno Buenas tardes Sí, buenas tardes Disculpe Para la información Sobre la marcha En el DBS Fíjate que ahorita Están llenos Todos los camiones Están dando el apoyo Ah, ok ¿Que no se anotó En ninguna parte? No, porque hasta ahorita Me pasaron la información Una vecina Ajá Y me pasó su número Y dije voy a marcar A ver Igual pásame su nombre Pues si llegan A considerar Otro camión Rosario Mendoza Entonces cualquier cosa Ahorita Checo Y si llega A declinar A ver A ver A ver A ver Mi querida Ceci O sea que si tú y yo Nos grabamos Distorsionamos la voz Mi querido Manuel Pedrero Y decimos que fuimos De los acarreados De los fifís De hace una semana Y cacho Y que nos dieron No 300 o 500 Que nos dieron 5 mil pesos ¿Lo pondrá al aire Azucena Oresti? Bueno Pues precisamente Para responderle A esos que hablan De acarreados Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador Se burló Literalmente Se burló de ellos Vamos a ver Y escuchar Las declaraciones Del presidente Ya me das Tu opinión Mi querido Manuel Porque dice Que son tantos Los acarreados El presidente Que ya no hay camiones Así se burló El presidente Andrés Manuel López Obrador Ayer Antier Se dio a conocer El dato De inversión extranjera Es récord Inversión extranjera En México La conmemoración Ahora del día Domingo Son tantos Los acarreados Que ya no hay camiones Ya no hay camiones La risita La risita Es la que calienta Por cierto Para la gente De Sonora Porque Retoma el caso De Hermosillo A Susana Oresti Pues pídanle Raite Al gobernador Alfonso Durazo Porque ya confirmó Que también va a marchar El domingo Allá en la capital Mexicana Mi querido Manuel ¿Cómo ves? Esta gran cobertura De los medios Y pues obviamente La risita Del presidente Pues habrá que hacer La parte Nuestra La mea culpa Querido Vicente En términos De contraataque Ya sabes que esta es La guerra De las narrativas Y estaba comentando Justamente Con uno De los gerentes De ventas Del centro histórico De la ciudad de México Como Televisa Azteca Pues ya tienen apartados Lugares exclusivos De los hoteles No voy a decir nombres Porque si no Ya no No espero en el Mayeste Querido Vicente Pero lo cierto Es que ahí Pues tienen áreas Reservadas Para los medios De comunicación Pagando No millonados Pero 600 de miles De pesos Para solamente Un día Un día Para cubrir Este tipo de eventos Y moldear Las narrativas Fíjate que he estado Pensando mucho Acerca de eso Va a ser Creo que bastante Difícil para nosotros Como comunicadores Independientes Darle cobertura A ese día Por lo menos En vivo Tú sabes que No hay lugar Más obsoleto Para transmitir Que el centro histórico De la ciudad de México Pero no es tanto El hecho de transmitir O no Sino de mostrar La alegría La emoción La pasión De la gente Ese día Creo que lo mejor Será tomar Pregrabaciones Ponerlas En postproducción No editarlas Mostrarlas tal y como son Para hacer una crónica De lo que va a suceder Ese día En cuanto al tema De los acarreados Bueno Yo te confieso Que terminando Este enlace Contigo aquí En sin censura Pues voy a ir directo A comprar mi boleto De avión Me encuentro en Comalcalco Tendré que salir A Villahermosa Y lo único A lo que voy Este fin de semana Pues es a la marcha Del presidente López Obrador Voy a acompañar Al presidente López Obrador Vamos a acompañar Al presidente López Obrador Porque Pues no porque Me estén pagando No necesito Que me paguen Absolutamente nada Que eso es lo que No han entendido En el gran sector mediático Tanto como opositor López Obrador No compra voluntades López Obrador Convence ideologías Que esa es la gran diferencia Me hace mucha risa El hecho de que Alguien como Sandra Cuevas Planté la idea De que va a vigilar El hecho de que Haya o no acarreados Cuando Sandra Cuevas Apenas aprendía A gatear Vicente Que no tiene mucho De hechos Como unos 35 años López Obrador Ya caminaba De Villahermosa A la Ciudad de México Ni siquiera en burro A pie en el éxodo En el éxodo La democracia Para protestar Por el fraude electoral Que había cometido El entonces Candidato Salvador Neme Castillo Eso en el 88 Eventualmente en el 94 Con Roberto Madrazo Y así Toda la vida López Obrador Ha iniciado su carrera Política Caminando Y la va a terminar Va a terminar Su carrera política Caminando Al final De eso se trata Como diría Eduardo Galeano Si la utopía Da tres pasos Avanzas tres pasos Si la utopía Retrocede diez pasos Retrocede diez pasos Y si avanza mil Avanzarás mil ¿Cuál es el chiste? Seguir caminando Creo que ese es el legado Que va a dejar López Obrador López Obrador Se convirtió en jefe De gobierno Del Distrito Federal A los 47 años de edad Para cuando tenía 47 años de edad López Obrador Ya tenía 25 años Activos en la política Imagínate 25 años De no ganar una elección De fracasos De frustraciones De decepciones Si uno revisa A detalle La biografía política De López Obrador Vamos a ver Muchas semejanzas Con la del expresidente De Estados Unidos Abraham Lincoln En donde igual Hubo pérdidas Tanto económicas Espionaje De decepciones Frustraciones Fracasos Pero al final Pues ese es el legado De los grandes No Nada dura Nada bonito Es bonito Justamente para durar Para siempre El hecho de que haya perdido En el año 2003 A su esposa A su padre Y a su madre Al mismo tiempo En un año Ya en funciones Es decir López Obrador No necesita acarreados Nunca los ha necesitado Y al final Estoy bastante seguro Que la gente que nos ve Y que nos escucha Va a coincidir con la idea Que si vive Dentro de la Ciudad de México Se va a levantar Muy contenta Muy temprano Para asistir al ángel De la independencia Y posteriormente caminar Con Andrés Manuel López Obrador Porque al final Se conglomera en una frase Será un honor Marchar con López Obrador Pues va a estar muy interesante Mi querido Manuel Que nos reunamos Tantos Como podamos Periodistas Comunicadores Youtuberos Memeros Independientes Alternativos Y bueno Pues ahí Ahí vamos a estar juntos Ahí vamos a estar Diciendo presentes En la marcha Que encabezará El presidente Andrés Manuel López Obrador Te propongo Que la dejemos aquí Por el momento Mi querido Manuel Pedrero Y por qué no cerramos Invitando a la gente Para que te vea Te escuche Te lea Te siga En tus diferentes trincheras Cada vez más fuertes Querido Manuel Muchas gracias Querido Vicente Por la invitación Te mi un fuerte abrazo A donde quiera que estés Por supuesto Que nos pueden encontrar En YouTube Como Manuel Pedrero Los invito a que se suscriban A este canal De un humilde servidor Manuel Pedrero Donde ya somos 160 mil suscriptores Y queremos seguir creciendo Pero con el apoyo De todos ustedes Seguro que lo vamos a conseguir Nos vemos más al rato A las 4 de la tarde En Sin Máscaras A través de la poderosa señal De los reporteros MX El día de hoy Estará por nosotros Por supuesto Que Edi Esmolo Y reconocido Por el presidente López Obrador También se encontrará El joven Emilio Villar González Así como los diputados federales Hamlet Almaguer Julieta Ramírez Y el senador De la república Ovidio Peralta Así que esa es La barra informativa Que tenemos el día de hoy Nos vemos más al ratito En Sin Máscaras Querido Vicente Querida Ceci Les envío un abrazo Del tamaño de Saturno Al igual que toda la producción Y a toda la audiencia Nos vemos en las calles Nos vemos en el Zócalo Querido Vicente Claro que sí Allá nos vemos Manuel El domingo Para marchar juntos Sin Censura Amigos, amigas Regresamos en breve Pero mientras Seguimos hablando Sin pelos en la lengua Sin Censura Usted puede Suscribirse a nuestros Tres principales canales En YouTube Sin Censura Media En donde tenemos Más de un millón Seiscientos mil suscriptores Sin Censura TV En donde tenemos Más de un millón De suscriptores Y en Sin Censura Y en Sin Censura Presenta En donde queremos Llegar muy pronto A los cien mil Suscriptores Si usted ya está inscrito En Sin Censura Media Suscríbase a Sin Censura TV Si ya está suscrito En Sin Censura TV Y Sin Censura Media Suscríbase a Sin Censura A Sin Censura Presenta Recuerde que es gratis No tiene que sacar Un solo centavo De su bolsillo Para apoyarnos Dele click en la campanita Para que los señores Y señoras de YouTube Envíen las notificaciones Cuando estemos transmitiendo En vivo y en directo O estemos subiendo videos También nos puede seguir En Twitter En arroba guión bajo Vicente Serrano Y hasta en Instagram Ojo eh También estamos En Instagram Son nuestras redes sociales Y con el apoyo de ustedes Seguimos creciendo Porque con ustedes todo Sin ustedes nada